Con mi papá en esta insolvencia, que no le da pa' ser sincero, único yo de enero Con la paciencia que se acaba tuve, jugando y zapando suave ¡Vaya! Estoy quemando de la entraña, un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio Eran las siete de la mañana, cuando domingo yo de enero Con la paciencia que se acaba tuve, ya no hay visa para un sueño ¿Cómo dice? Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño Buscando visa golpe de poder Buscando visa que más puedo hacer Buscando visas para naufragar Buscando visas para mí de la mar Buscando visas la razón de ser Buscando visas para no...